Bueno, son las 4 y media de la tarde, ya está anocheciendo aquí en Salzburgo. Fue un día muy lindo, recorrimos bastante, pero bueno, un par de zapatos nuevos me ha hecho doler un poco los pies. Así que ya estamos regresando a Tadabu. En pocos días seguimos para otros maravillosos lugares de Austria como tiene. Y de Alemania como, bueno, Pano, Berhamburgo, Colonia, Bonn, Frankfurt, Berlangen, Bamberg, Nuremberg y otros lugares. Hermoso el río y qué linda la noche con el colorido de los coches ahí. El día frío, pero muy soleado, muy, muy lindo. Mirá el carruaje, qué hermoso. Esos carruajes son muy típicos en donde llevan a pasear a la familia o aquellos que quieran recorrerse al burgo. Bueno, la módica suma de 50 euros, o sea, 3.000 pesos argentinos pagando. Chao.